¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 Que la defensa de mi Iván queda después de media cancha. ¡Ah! No se vio. Me dice que Neto lo sabe porque Neto trabaja como un Iván. ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta por ciento! ¡Ángel! ¡Ángel! ¡Media cancha! ¡Cincuenta! ¡Media cancha! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Cincuenta! ¡Esteban! ¡Para atrás! ¡Treinta y dos! ¡Media cancha! ¡Para atrás! ¡Media cancha! ¡Media cancha! ¡Media cancha! ¡Dipra! ¡Dipra! ¡Media cancha! 50%. ¡Ay! 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 ¡Y! ¡Ay! 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 ¡Cincuenta! 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 ¡No lo repito más! ¡No lo repito más! ¡Vale! ¡Después una seta para atrás! ¡Cincuenta! ¡No lo repito más! ¡Vale! ¡Después una seta para atrás! ¡Vale! 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 ¡Después una seta para atrás! ¡Guisa, esa no se falla! ¡Guisa, esa no se falla! ¡Guisa, esa no se falla!